de guante blanco, es un ladrón de guante blanco, profesional, los tres, se viene el choreo, va a ser dulce ese dona, este va a ser un plato de dulce, dice Betular, porque yo tenía ahí unas conservas en almíbar, que raro, castañas en almíbar, aspárragos, que hacemos, las castañas, las castañas, dejaré para que haga dulce, si no, yo sacaría la castaña esta, esta, no, no puedo creer, maravilloso, y entonces hay que sacarle el orégano, queso rallado, y el hinojo, y sacan, y sacan, y sacan, y sacan, y sacan, dejale los huevos, sacan el hinojo, sacan mis espárragos, número 2, acá hay harina, repollo chau, repollo chau, que es esto, no importa, tanta semolina, semolina o harina, va a ser pasta, sacale el semolina, entonces chau, ay no, me lo sacaron, harina de maíz por arepas, ojo, la harina de maíz, que es la que mejor va con la cachapa, para poder unir, sacasela, entonces si es, porque si ya hizo, no le saques, no le saques, voy a hacer la cachapa, sin la harina de maíz, lo número 3, pan, pan no, pan no, pan no, lo puse de maldad, no tenía pensado hacer nada con el pan, toma, llévate el pan, dame las papas Germán también, no, las papas no, tiene un montón de, poné las papas acá, adiós mi tortilla a la española, es de los portobelos, los portobelos y el brócoli también, es vegetariano, esto le va a salir salado, aceituna, si, siempre, no la saben usar, bien, clavo de olor no, porque puede ser un caos, no me dijeron nada, quedó flaquito la canasta, y esto que es pobre, esto es claramente una pasta con ricota, seguramente, morrón verde se va, vía el morrón, saco el queso rallado, a ver, que dice acá, ají molido, no, ají molido es una pasta, la cagan siempre con ají molido, de todos los condimentos, se llevan todo, un tomate, mira, un tomate, pero es el único tomate que tiene, no importa, basta Germán, quiero ver como resuelve con el tomate, yo no sé con qué voy a cocinar,